Bueno, este es otro Olmo que estoy reconstruyendo. ¿Qué les puedo contar? Nada. Venía de lo salvaje y con esos zig-zag típicos. Lo compré en unos lugares de bonsai hace un tiempo. Venía bastante debilitado por el viaje, bla bla bla. Y un día no me decía nada, así que estaba desproporcionado, no tenía conicidad. Decidí retroceder años y años. Estoy tratando de generar nuevamente un poco de conicidad, ramificación. Bueno, mucha poda, mucha... Tengo un lindo nevary. Bueno, más o menos esa era la idea. Estoy haciendo algo más libre, no estoy muy atado al diseño. Había empezado con un típico Mojobi, rama para un lado, el tronco, pero después, bueno... Gracias a todos los aportes de acá y de afuera, me fueron ganas de ir haciendo otras cosas, ¿no? Igual ya saben que a mí me gustan todos. Me gustan los de... Los tradicionales, como... Los post tradicionales. Más artísticos. Y ahora están en una etapa de los naturales. Parece que hay que ver cada árbol para... Para qué lado conviene llevarlo. Y bueno, es como digo yo un poco, ¿no? Es como escuchar música. Un día tenés más ganas de escuchar tal música, o todavía tenés ganas... O tocar tal música, o todavía tal otra. Así que para mí vale todo. Lo importante es que uno esté conforme con... Con lo que va intentando hacer. Bueno... Ven acá de paso ya que estamos el plavicón. Fíjense cómo se fue comiendo todo y desapareció. Ahí. Tuve que hacer muchas heridas, porque la verdad es que... Me quedé con esto, básicamente, ¿sí? De todo un troncote. Pero bueno, ahora lo veo un poquitito más... Más proporcionado y a mi gusto me copa más. Así que bueno. Cortando las ramas entre el primero y el segundo entrenudo. Dejando dos ramas... Dos ramitas por rama. Dos ramas secundarias o terciarias por rama. Y buscando eso, ¿no? Así que bueno. Abrazo.